bienvenidos a android flash en este tutorial vamos a flashear lo que sería un limpiador para poder limpiar o quitar todo esto que vemos de aplicaciones que no necesitamos de un firmware o de una room o aplicaciones de google que muchas veces pues no lo necesitamos flashearíamos un recovery vamos a apagar el terminal el dispositivo como han podido ver pues no está roteado ya lo rotearemos para poder hacer estos pasos en lo que sería odin antes de eso recuerden tener el key es instalado en su dispositivo en su portátil o en su computadora en ap cargaríamos lo que sería el recovery y el dispositivo pasaría en modo download presionamos botón a volumen abajo botón power y botón centro al entrar en modo recovery presionaríamos lo que sería volumen arriba como tal se nos indica aquí volumen arriba para continuar disculpen ahí se ve y presionamos volumen arriba una vez realizado eso conectamos el dispositivo al portátil o computadora presionamos start y ahora estaría flasheando se presionamos volumen arriba en nuestro dispositivo y como podrán notar pues tenemos el aviso para recovery bien una vez iniciado en recovery iríamos en install zip en este caso sería el sd card donde tengo el litiador y bueno sería éste que ahí se ve el smart de blog y presionamos y es es un instalador bueno desinstalador aroma que es un limpiador que vamos a conocer ahora al iniciar presionamos next presionamos aquí y es aceptamos el término y aquí vamos a escoger todo lo que no necesitamos vamos a ir escogiendo el calendario lo necesitamos y bueno veamos a adelantar un poco el vídeo vamos a escoger lo que vamos a eliminar bien tal vez alguien que se preguntará que ha escogido para eliminar como pueden notar ahí se puede medio observar qué es lo que he escogido para poder eliminar así que sencillamente las aplicaciones que usted necesita no las puede dejar no la puede activar para que se desinstale recuerden no activen lo que en este caso el es browser ya lo había escogido pero lo va a dejar porque necesitaría en caso un navegador en este caso cuando lleguen ya casi en la última parte el extra esta parte donde dice extra no lo activen pero si el de que no x clean y cámara efecto no lo activen así que solamente dejan lo de que no porque lo decía hacen lo de extra algunas cosas ustedes puede que lo necesiten y haya se haya desinstalado así que lo dejamos así damos next esto es rapidísimo y al terminar a lo más terminar esto lo pueden hacer con un firmware o con una room presionamos next y nuestro dispositivo va a reiniciar como han observado he dado los pasos para poder reiniciar bien el terminal ya ha reiniciado vamos a desbloquear y notaríamos que muchas aplicaciones que estaban ya no están sino que lo hemos podido desinstalar todavía está que nos aquí pero ya eso lo pueden quitar con con lindos ccd y bueno de esta manera podemos litiar poder tener más rendimiento de ahorro de batería y de cosas de aplicaciones que no necesitamos y bueno esto sería todo lo que podríamos hacer con el litiador igual puede puedes usarlo en lo que sería recuerden que no debe no es necesario que esté ruteado el terminal para poder usar el litiador solamente necesitamos un recovery bien esto es todo espero que hayan disfrutado o podido entender de cómo poder litiar rápidamente con poca con un litiador aroma y eso nos ahorra mucho tiempo esto es kit kat como pueden ver tenemos android 4.4.2 y y y y y y